Esto es El Lagarto Oculto. Arte, literatura, historia, música, libros, política y filosofía. Un programa de análisis, entrevista y ciencia. Debate y mucha opinión. Porque los lagartos también leen... El Lagarto Oculto. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Mi nombre es Iscoac, Gil Jiménez, y le doy de nueva cuenta la bienvenida a El Lagarto Oculto por Sintonía Tab 102.5 de FM. Para mí también es un honor saludar, como siempre, a mi compañera de micrófonos, María Victoria Chávez Cacet. María Victoria, ¿cómo estás? Hola, Iscoac, muy bien. Buenas noches. ¿Tú cómo estás? Muy bien, feliz año. Igualmente, feliz año. ¿Qué tal las posadas? ¿Qué tal las navidades? ¿Qué tal la cena de Año Nuevo y el recalentado, sobre todo? Pues bueno, ¿qué te digo? Yo creo que empezamos el Año Nuevo con este firme propósito de comer ligero y hacer ejercicio, ¿verdad? Así es. Y ahorita con los gasolineros, pues tenemos razones de sobra posar la bicicleta para caminar y para usar el transporte público. Así es, otros medios de transporte. Entre otras cosas. Claro. ¿Cómo ves este 2017? Pues mira, arranca sin lugar a dudas de manera muy complicada. Hay un ambiente de incertidumbre generalizado en el país. Bueno, no solamente en el país, en general en el mundo. El primero de enero tuvimos un ataque, un atentado terrorista en Estambul, en Turquía, en una de las discotecas más exclusivas de la ciudad. Tengo entendido que ya hay cuatro muertos y algunas decenas de heridos. Sí, treinta heridos. Treinta heridos. El próximo 20 de enero asume como presidente de los Estados Unidos de América el señor Donald Trump. Claro, que disculpa que te interrumpa, pero bueno, ha hecho una serie de declaraciones que de verdad a mí me tienen con los pelos de punta. A todos. Desde que ya le dice a General Motors y a Toyota que sigan el ejemplo de Ford y que vuelvan a tener sus centros de operaciones y de ensamblado en Estados Unidos. Eso quiere decir que para nosotros viene un poco menos de inversión extranjera, lo cual también nos pega a la economía. Y menos generación de empleos. Claro. Y es solamente el inicio de lo que se espera con un gobierno que, sin lugar a dudas, viene ahora a contradecir precisamente la política económica de los Estados Unidos de América en las últimas tres décadas, básicamente, porque finalmente el gran discurso era la liberalización del comercio, la autorregulación de las economías y sobre todo la desaparición de las fronteras económicas. Y ahora resulta que el señor lo que hace es justamente, como creo yo lo haría cualquier presidente de su nación, justamente promover que las inversiones se queden dentro de su propio país. Y desafortunadamente en México, las últimas casi cuatro décadas, me atrevo a decir, precisamente hemos seguido jugando el juego que nos han impuesto desde el país vecino del norte y desde ciertos organismos internacionales que siguen haciendo énfasis desmedido en la necesidad de la autorregulación del mercado cuando ya a todas luces hemos visto que el modelo económico se agotó, es insuficiente y ha fracasado. Coincido totalmente contigo. Creo que tenemos un vacío en el discurso cuando en las últimas tres décadas se nos ha dicho que el trato de libre comercio es la panacea y va a ser ahora sí que el gran remedio de nuestros males. ¿Qué pasa? Ahora yo sí veo que va a venir una crisis algo severa. Yo no sabía, pero tres cuartas partes de los componentes automovilísticos de los coches de Estados Unidos se fabrican en México. Entonces, ¿qué va a pasar cuando estas grandes potencias cierren sus mercados y protejan sus fronteras? ¿Verdad? Es toda una incertidumbre. Pero bueno, yo creo que tenemos que estar positivos y tenemos que prepararnos. Así es. Y bueno, también entre otros temas y un poco siguiendo la letra de la atención que escuchamos al fondo, que es la carencia de Panteón Rococó, pues la carencia para arriba y los aleros para abajo. Amanecemos, iniciamos este nuevo año con un aumento en la gasolina, en la Magna y en la Premium. La Magna ganó un promedio de 15.99 pesos y la Premium en un promedio de 17.5 centavos aproximadamente. Nada más para que se den una idea, les doy los datos. En el año 2000, con 211 pesos, uno podía llenar un tanque de gasolina con aproximadamente unos 40 litros. Un tanque de Magna con gasolina Magna de 40 litros en el año 2000. En el año 2006, con esos 211 pesos, comprabas 31 litros. Para el año 2012, se llenaba apenas la mitad. Y para el año 2016, apenas se llenarán 15 litros, que es aproximadamente la cuarta parte del tanque de gasolina. ¿Y esto en cuánto tiempo? ¿Del 2000 a 2016? ¡Wow! Y en 2017 se va a reducir. Para un tanque de 40 litros de Magna, solamente nos va a alcanzar para 13 litros. Y el impacto no tiene solamente que ver únicamente con el consumo de la gasolina, sino también tiene que ver con el incremento en las tarifas de transporte público, en el incremento de los alimentos, de ciertos servicios. Y sobre todo representa, más allá de lo que se diga únicamente de la reforma energética, refleja finalmente el fracaso de políticas de planeación urbana, políticas ambientales, políticas fiscales y de movilidad. Así es. ¿Qué pasa con el transporte público y los medios alternativos? De hecho, aquí tengo una cifra que les quiero compartir también. Fíjense bien el gran problema que tenemos en México. Tan solo del 2000 al 2015, el consumo de gasolina aumentó de 31 millones de litros a 46 millones. Esto a causa del aumento acelerado del parque vehicular. Y aquí unos datos nada más. Del 2000 al 2014, el parque vehicular del país creció en 2.5 veces. ¿Qué quiere decir? Hay aproximadamente 25.5 millones de unidades más respecto a lo que se tenía a principios de este siglo. Y se muestra en un artículo que les compartimos en nuestra página de Facebook, publicado por un investigador del SIDE, el maestro Salvador Medina. Por ejemplo, solamente de 1980 al 2014, el incremento del parque vehicular de automóviles privados en el país ha sido exponencial. Si uno revisa, por ejemplo, el crecimiento de camiones para pasajeros y las motocicletas, realmente ha sido mínimo. Claro, pero aparte uno tiene que ver la infraestructura de manquetas, la infraestructura para las ciclopistas. Así es. Yo creo que aquí la cuestión es... Y la planeación de las propias ciudades, ¿no? El crecimiento de las propias ciudades. Así es. Es una frase muy coloquial que decimos, es que ya no entramos con tantos carros. Así es. Y nos vemos atorados en un tráfico de horas cuando la distancia realmente es corta, ¿verdad? Claro, así es. Y sin lugar a dudas es un gran problema. Finalmente en el país ha habido una serie de expresiones de protesta, algunas pacíficas, otras no tanto. Algunas organizadas efectivamente por personas de la sociedad civil, que con justas razones están indignadas, pero también desafortunadamente, y hay que decirlo con todas sus letras, ha habido una serie de saqueos orquestados, porque hay que decirlo así, tal cual, son saqueos orquestados, que precisamente lo que quieren provocar es mayor miedo y mayor incertidumbre. Entonces desde este espacio les hacemos un llamado a no difundir información falsa, a corroborar cualquier dato, cualquier noticia que les llegue a sus redes sociales o a sus teléfonos celulares, y por favor, estén en contacto, en permanente comunicación con sus familias. No solamente se trata de un tema de protesta social regular. Finalmente, el último año que hemos estado en este programa de radio, hemos tocado una serie de temas que son fundamentales y que son importantes y son torales. Ha habido, las protestas no responden únicamente al aumento de las gasolinas, también responden a la incapacidad de los gobiernos de meter a la cárcel a funcionarios y a los gobernadores que a todas luces han demostrado corrupción. Ha sido la incapacidad rampante de los gobiernos, de cualquier nivel que se diga, de poder ofrecer transparencia y una rendición de cuentas eficiente a los ciudadanos, pero también hay que decirlo, ha sido una falta de organización de las sociedades, de los colectivos, y también una falta de organización de los sectores privados, para poder plantear ante sus propios gobiernos, no solamente alternativas a su solución, sino también exigir mejores políticas públicas, mejores acciones de gobiernos y mejor respuesta ante los casos de corrupción y ante el catastrófico escenario económico que se avecina. Entonces tenemos una gran responsabilidad a todos los ciudadanos, quienes estamos en medios de comunicación, quienes se dedican al gobierno, quienes están en la iniciativa privada, quienes son estudiantes también, de comenzar a replantear lo que hemos ido hasta ahora. Ya no es nada más comprar el coche, no se trata nada más de salir a buscar trabajo, se trata de que incluso aquí en las universidades, particularmente en esta que es la tecnológica y en otras más del Estado, puedan salir incluso propuestas de transporte público eléctrico, con energías limpias, de empresas sociales, que finalmente es cierto, a lo mejor puede dejarse de lado un poco la ganancia, se sacrifica un poco el porcentaje, pero hay que entender que finalmente ese había sido el modelo bajo el cual habíamos estado operando y los resultados los tenemos aquí a la vista de todos. Es una realidad muy compleja, yo creo que como sociedad no hemos tenido la capacidad de poder exigirle y demandarle al gobierno que nos cumpla con nuestros derechos, con lo que le corresponde a él hacer como su trabajo fundamental, que en primera es la seguridad y en segunda es la regulación de la economía y todo esto que tiene que ver con el abastecimiento de los recursos. Y por otra parte yo creo que el gobierno tampoco ha sabido llegarle a la sociedad y entonces vemos este tipo de manifestaciones desvirtuadas, como bien llamas a estos aqueos y a estos llamados al pánico. Yo creo que aquí la gran clave es, como tú dices, ir buscando las alternativas que nos permitan como individuos y como colectivo, el tener mayor riqueza y mayor posibilidades. Entonces no se trata, como dices, de comprarse un carro, de comprarse esto, sino de ir tratando de buscar soluciones ya sea a través de la bicicleta, a través de caminar, a través de otros medios. Y también, por ejemplo, en el caso de la carestía de los alimentos, yo estaba impactada de ver que en los supermercados los productos básicos han subido ya un 20%. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la carne, con el arroz, con los cereales, con la leche, con cosas que la gente compra del día a día porque son elementos necesarios y bastante usados en nuestra cultura, ¿no? Como el maíz, las tortillas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, también está la opción de empezar con huertos urbanos. Que es regresar a lo que en Tabasco se hacía siempre. Cada quien tenía su parcelita o su solar y sembrábamos algo. La yuca, el macal, el pastel, el puchero por lo menos. Y justamente esta tendencia de tener que ir al supermercado a comprar todo lo básico. Y todo lo que se produce en nuestra tierra, al final de cuentas. Entonces, yo creo que en un primer momento el garantizar esta seguridad alimentaria es fundamental y básica. Así es. De hecho, en próximos programas vamos a hablar justamente con una persona que tiene una iniciativa muy interesante de huertos urbanos para Tabasco. Ya lleva un trabajo muy interesante al respecto. Entonces, tiene que estar pendientes de eso porque este año en particular, pues no nada más se trata de quejarnos, sino también de ponernos a actuar y de brindarles a ustedes alternativas de información, pero sobre todo de acción y de poder vincularse con quienes no necesariamente se conocían, pero que podemos tener algunos puntos en común para organizarnos socialmente. Así es. Yo creo que hace falta empoderarnos y buscar alternativas para hacer, como dice, la acción. Por supuesto. Bueno, no es muy común que tengamos de fondo una canción de ska, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hemos puesto cumbia, jazz, rock, etcétera, pero no es adrede. Además de poder hacer la protesta por lo que está pasando en el país, pues también nos sirve de colofón para poder dar la introducción a dos personas que son invitados de lujo de este primer programa, que son José Villalpando Padrón de Comalcalco, quien viene, quien es el vocalista de un grupo que se llama La Cruda Dominguera. Así es, muchas gracias. José, ¿cómo estás? La invitación, aquí estamos. Muy buenas noches. Bienvenido. Y el otro invitado es Omar Esteban García González, quien es oriundo de la ciudad de Villahermosa, que tiene un proyecto muy interesante que se llama Libélula. Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? En palabras tuyas tienes nombre de, ¿cómo dijiste? ¿Religioso? Religioso, de Biblia. Y de telenovela también. Oigan, bueno, pues antes de irnos al promocional, José, Omar, platíquenos un poco de ustedes qué edad tienen, cuál fue el motivo que los llevó a dedicarse a la música, que no es una carrera fácil y no es fácil en Tabasco tampoco. ¿Qué los ha llevado, qué los ha motivado a iniciar proyectos como La Cruda Dominguera y como Libélula? Pues, hola, yo tengo 20 años y siempre he querido hacer música para que la gente la escuche, quien sea y en donde sea. Entonces, yo quise hacer un proyecto más experimental que se basara un poco en nuestras culturas, combinando también lo popular, lo que ya tenemos. Y es como, estoy haciendo ahorita Libélula. Perfecto. ¿Qué tipo de música es la que...? Pues, es experimental, es un rock progresivo. Rock progresivo, ok. Con un poco de cultura. Un poco de cultura, escuchando música de nuestros antepasados o lo que queda de ella y tratar de tomar un poco para poderlo usar en mis canciones. Perfecto, Marta. Wow, increíble. José, platícanos. Bueno, pues, yo tengo 25 años, soy de Comalcalco, pero pues también he estado, he tenido la oportunidad de estar en varios lugares del país, ¿no? Entonces, me he llevado como que una pequeña semilla de los lugares en donde he estado. Entonces, La Cruda Dominguera surge hace 7 años. Ok. ¿Cómo nace el deseo de mí en la música? No sé, siento que es vida, ¿no? Es parte de mi vida, es parte de lo que me acompaña. Entonces, pues, nace La Cruda Dominguera y como el fiel deseo de expresar lo que no podemos decir en simples palabras, ¿no? Y más que cuando te juntas con un grupo de amigos en donde todos tienen un afín pensamiento, un afín crítica, ¿no? Hacia lo que estamos viviendo y todo. Entonces, se forma el grupo y también empezamos a experimentar con ritmos como la cumbia, como lo tropical, ¿no? De aquí del estado de Tabasco, el rock, el ska, el reggae. O sea, nosotros nos dicen, no, el ska, el reggae, la cumbia no es lo que los marca, pero, pues, realmente creo que, pues, estamos incursionando hasta en ritmos afrocaribeños, ¿no? Entonces, es la parte la cual creo que nos hace felices de la música, hacer lo que nos gusta y poder opinar también de una forma pacífica acerca de todo lo que está pasando, ¿no? Perfecto. Excelente. Muy bien. Nos tenemos que ir a un promocional. Vamos a rezar para seguir platicando con José Villalpando y con Omar Esteban sobre los proyectos de La Cruda Dominguera y Libélula, porque los lagartos también leen. El Lagarto Oculto. Ya volvemos. Ingeniería en Mantenimiento Industrial En esta carrera aprenderás a mantener en operación constante los equipos industriales, aplicando la normatividad en las áreas eléctricas y de seguridad de higiene, así como determinar el tipo de mantenimiento tanto preventivo y predictivo, detección de fallas, pruebas destructivas y no destructivas, análisis de vibraciones, entre otras, así como también a diseñar y elaborar piezas en 3D, programación y construcción de sistemas automatizados y de robótica. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria eléctrica, mecánica, petrolera, automotriz, manufacturera y de servicios. Ingeniería en Tecnologías de la Información En esta carrera aprenderás a instalar y configurar equipos de redes y telecomunicaciones, desarrollar sistemas de información, diseño y elaboración de páginas web, así como también administrar y dar mantenimiento a infraestructuras de telecomunicaciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas o privadas que requieran o utilicen infraestructura de telecomunicaciones, en áreas administrativas, mantenimiento y desarrollo de nuevos sistemas de información o creando tu propia empresa de servicios. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de su programa El Agarto Oculto. Este lunes 9 de enero estamos platicando con dos tabasqueños de los cuales nos sentimos muy orgullosos, ya que tienen dos proyectos súper interesantes. Uno es La Cruda Domínguera y otro es Libélula. Son proyectos que están relacionados con la música del ska, del reggae, del rock progresivo. Y bueno, para dar un poco de preámbulo ahorita a la entrevista, pues ya les quiero compartir un poco de datos acerca de lo que es la historia del ska y del reggae, que también se deriva de este género musical. Y bueno, es muy interesante, pasando la Segunda Guerra Mundial, el imperio inglés se ve en una situación bastante crítica, está bastante endeudado y bajo en sus fuerzas militares, entonces tiene que permitir la liberalización de varias de sus colonias. El ska nace en Kingston, capital de Jamaica, y nace pues porque se vive un optimismo y una alegría en las calles, ya que pues el pueblo jamaiquino ve que se está acercando a la libertad, a su independencia. Y pues nace también debido a un gran fenómeno que se vive por el traslado de las personas de un medio rural a un medio urbano. Entonces este ritmo fusiona también pues mezclas afroamericanas, mezclas que son bastante alegres, bastantes, pues como menciono, fuertes, intensas, y que están cargadas también de un alto contenido político y de un alto contenido de protesta. Entonces, bueno, no sé si quieras agregar algo, Scott, la historia del... Pues ya preguntarle aquí a José y a Omar, porque algo que siempre hemos dicho aquí, o sea, ningún fenómeno cultural, social, artístico, está desvinculado de lo que pasa en la realidad, ¿no? Así como el ska y el reggae surgen como música de protesta, lo mismo la cocina, lo mismo las artes. En este caso, ¿cuáles han sido las influencias para ustedes? ¿Qué artistas han seguido, no? Porque digo, aquí ubicamos de pronto los óvulos Oscar de La Pante de Rococo, La Maldita Vecindad, Esca Cubano, algunos otros artistas de la primera, segunda y tercera de la obra, del ska y del reggae, pero ¿cuál han sido sus grandes influencias, no? O sea, ¿por qué particularmente sus géneros? Bueno, pues este, yo... A mí en lo personal me gusta muchísimo Manu Chao. Ajá. Manu Chao es una persona que... Bueno, yo lo veo y yo digo, wow, este hombre es... Tiene una potencia para llamar multitudes tan grande, ¿no? Y es eso, porque como platicaba yo con Ale en pasadas pláticas, ¿qué me refleja la música de Manu Chao, no? Y te refleja la lucha, te refleja la tristeza en la pobreza, ¿no? Entonces, como bien lo comentabas tú también hace rato, el scan hace de todo eso, de la liberación. Y es una música que, siendo muy alegre, te permite escaparte de todo lo que estás viviendo, ¿no? Protestar de una manera con conciencia, ¿sabes? Eso es lo que me ha gustado mucho del ska y del reggae. Bueno, más que nada del ska, es eso, que puedo protestar de una forma alegre, pacífica, sin necesidad de ir a otro, a violencia ni nada, ¿no? Y eso es una parte también que es importante, ¿no? La música, independientemente del género que tengas, puede reformar también ciertas partes de la sociedad que nos están dañando, ¿no? Entonces, pues digo, esa es la parte como por el ska llega mi vida. Y pues ahí también el reggae, ¿no? Paz, buena vibra, mostrarle a la gente, pues, de que se puede mejorar el mundo desde nosotros mismos, ¿no? Claro. Tú, Omar, cuéntanos a quiénes escuchas, ¿cuáles han sido tus mayores influencias? Pues yo siempre quise tocar guitarra como Ingrid Mavstem, un guitarrista que tocaba música clásica, pero metal, entonces era muy rápido. Pero ya con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que a veces hacer las cosas más sencillas y más bonitas pega más. Entonces, quise hacer siempre algo que le gustara a todas las personas, no nada más a los de mi escena o a mis amigos, sino, por ejemplo, a ustedes o a las personas que están en esta escuela, quien sea. Y pues las pocas personas que han escuchado mi música les ha gustado y eso me da mucho gusto, me hace sentirme bien conmigo mismo y es lo que he necesitado desde que empecé a hacerlo, porque sentí una necesidad de compartirle mi música a la gente. Entonces, estoy haciendo todo lo posible por lograrlo. Qué bueno. Oye, cuéntanos, el proyecto de Libélula, ¿cómo surge? ¿Cómo llega la idea a ti? Ah, pues yo tocaba con mis amigos siempre, entonces me, dado eso que grabamos un disco, me dice un amigo en la Ciudad de México, él tenía un proyecto solista y estuve escuchando su música. Luego me agradó y dije, ¿por qué no puedo hacer todo yo? O sea, los instrumentos, las ideas, mi propio proyecto. Y fue que hace un año tuve la idea de hacer Libélula y he trabajado en ello, he trabajado en ello y hasta ahorita no he podido sacarlo por razones que se atraviesan. Pero ya para marzo, ya estoy sacando todo el EP completo de Libélula. O sea, nos mandas los demos o ya, digamos, las pistas completas para aquí. Claro. Reproducirlas y estar al tanto de... Ay, yo les tengo una pregunta, me encantaría saber, por ejemplo, bueno, ya hablamos de lo que es el ska, de lo que es el reggae, de lo que es el rock, pero, por ejemplo, ustedes utilizan algunos elementos de nuestra cultura, de la cultura en Tabasco o de la cultura mexicana para hacer su música, para hacer sus creaciones y en qué se inspiran cuando hacen su música. Porque yo creo que todas estas expresiones artísticas ayudan mucho a un pueblo o a una sociedad a veces a unirse, a tener esta cohesión y también a expresar ciertos dolores, ciertas causas, ciertas pérdidas y ciertas alegrías también. Entonces, ¿cuáles son sus... ahora sí que su inspiración a la hora de hacer la música y qué valores quieren transmitirle a las personas? que también creo que es algo fundamental, porque uno cuando toca una canción quiere llegarle a la otra persona y decirle algo. ¿Qué le quieren decir ustedes a los que los escuchan? Bueno, pues, así como hay música española, música árabe, también hay música mexicana o hubo alguna vez música mexicana, entonces, lo que yo quiero hacer con mi proyecto es tratar de recuperar un poquito lo que nos queda de esa música para poder meterlo en la música de ahora, en la música popular o mundana, como le pueden decir, y que la gente vuelva a retomar esas ideas que tenían nuestros antepasados, porque nuestros antepasados eran muy inteligentes en la música, habían instrumentos que nosotros ya no tenemos, que solo estaban en museos, y... ¿Hablarle a las culturas prehispánicas? Ajá. Ah, ok. A eso me refiero. Entonces, mi proyecto lleva, por ejemplo, flautas, trompetas, igual, tambores, tambores, wow, ok. y caracoles, porque me gusta un poco de la cultura azteca. Ah, wow, muy bien. ¿Y de dónde encuentras toda esa información? Porque yo me gustan mucho, pues, todo lo que es la, las culturas prehispánicas en México, pero había escuchado muy poco de la música. Normalmente hablamos de otro tipo de cuestiones, de la organización política, de la sociedad, de las pirámides, del arte, pero en general de la música, he escuchado muy poco. Pues es que casi ya no hay nada sobre la música de nuestros antepasados, desde que los españoles llegaron y nos enamoraron con su cultura, quemaron todos los escritos. Fue una manera también, ¿verdad? Entonces, lo poco que se pudo recuperar, pues es lo que tratamos de aplicarlo, pero no es mucho, realmente no es mucho, es muy poquito. Y da tristeza porque en realidad teníamos muy buena música antes, teníamos nuestras propias escalas, nuestros propios instrumentos, y ahorita solo estamos adaptándonos para gustarle a los europeos o a los gringos. Wow. ¿Sabes si escribíamos música? ¿Perdón? ¿Escribíamos música? Sí, de hecho teníamos otro sistema de música de escalas. Ok. Completamente nuestro, ¿no? Claro. Qué interesante. Muy bien. Oye, José, y cuéntanos, hace siete años surge la Cruella Dominguera, ¿cuáles han sido los principales retos para mantenerse vigentes? Porque no hay realmente, en temas culturales, pues en general en el país, el apoyo, y sobre todo a los músicos, es limitado, ¿no? Entonces, ¿cómo es la labor de hacer la talache y de estar picando piedra para mantenerse, ¿no? Claro, y sobre todo cuando aquí en Tabasco, en el sur del país, yo creo que otros géneros pueden tener un poquito más de, más de pegue, ¿no? Sí, claro. No es muy común escuchar por los grupos como ustedes. Claro. Claro. No, pues fíjate, uno de los puntos más para mantenernos, lo más difícil es que los doce que estamos en la banda estemos en la misma sintonía, ¿no? A veces uno tiene que ceder, a veces otros ceden, pero siempre, yo creo que es el optimismo, ¿no? Y tener ese objetivo en mente, a veces se difiere, se van tomando como, siempre pasa eso, ¿no? Van tomándose como caminos distintos y de repente chocas, pero lo importante siempre es llevar al diálogo, ¿no? Y, oye, mira, tenemos esto, esto, pues va, y empezar a hacer lo nuestro, pues, por ejemplo, la verdad, a nosotros nos ha ido bien tocando en otros lugares, o sea, en otros estados, ¿por qué? Pero ya se llevan algo así como que Tabasco, ¿no? Por lo tropical que tuvimos. Fuera del Festival Posh, de hecho, hace poco, ¿no? En el Festival Posh, cerramos el día viernes, y la verdad que nos fue muy bien, la gente tuvo una muy buena respuesta, porque tiende a apreciarse más lo que tú haces en otros lugares, ¿no? Entonces, sí, llevamos, llevamos eso, ¿no? Ese toque tropical de Tabasco, y eso que también le gusta a la gente de Tabasco, ¿no? La bulla. Exacto. La bulla. La alegría. Y pues ahí, ¿para qué? El nombre, en el nombre, ¿no? La cruda dominguera, y la canción, pues, a muerte y bolero, ¿no? Son canciones que pareciera que no, y a veces lo toma uno como chiste, pero también forman parte de nuestra cultura, ¿no? Porque el mexicano y el tabasqueño, en lo personal, yo veo que somos muy jarras, ¿no? Entonces, eso nos ha llevado también a estar dentro del gusto del público, ¿no? El hablar de esos temas, pero también decirle, oye, ¿sabes qué? Pues va, te viene por acá el, el, la onda para que hagas el, el rollo, ¿no? Claro. Oye, platícanos, ¿dónde se presentaron el año pasado? ¿Qué tipo de gira tuvieron? ¿Y qué tienen pensado para este año? El año pasado estuvimos en el DF, en un concierto emergente en el Club Atlántico, en, por ahí de marzo, este, de ahí estuvimos en, en el Sierra del Carnaval de Veracruz, en Coatzacoalcos, en el Espacio Indie, tuvimos como, la verdad, la mayoría de las, de las veces que salimos a tocar fue a Veracruz, con uno, es un colectivo que estamos armando que, donde están los Choclog, están los Aguas Aguas, está Tercera Raíz, y varios grupos que, pues están teniendo, una afluencia grande, porque ellos toman mucho el son jarocho como, como base para su música, ¿no? Entonces, esa parte también nos ha contagiado a nosotros de querer hacer, las mismas cosas en el aspecto cultural, ¿no? De levantar la cultura, para que la gente diga, wow, se puede hacer algo, ¿no? Y generar identidad, que es tan necesario, de Tabasco, así es, que no tenga el orgullo de decir, este grupo es tabasqueño, y involucre elementos. Exactamente, entonces, cerramos el año en el Festival Posh, de festivales, el más grande del año pasado, fue el Festival Posh, el 18 de noviembre, compartimos escenario con bandas de Guatemala, del Distrito Federal, de Monterrey, de Tijuana, y este, creo que también era de, creo que venían unos de Chile, y pudimos compartir también la, todo lo que fue la, la plática, ¿no? El conocimiento, porque esa es una parte importante también de la música, el poder encontrar gente que tenga la, los intereses similares a ti, aunque estén a kilómetros de distancia, y puedan, también meterse en cosas, proyectos juntos, ¿no? Entonces, sí, el más grande fue el Festival Posh, ahora en el 2017, viene lo que es, la presentación del disco, queremos presentarlo en el, en parte del centro del país, y norte, dejar un poquito ya también el sur, descansarlo un poco, para que a finales, después del primer semestre, podamos regresar, y establecernos acá, ¿no? Pero lo primordial es, estar en el centro y norte del país. Excelente, José Omar, muchas gracias por esta, por esta maravillosa entrevista, y la vamos a continuar en unos momentos, nos tenemos que ir a un corte promocional, porque los lagartos también leen. El lagarto oculto. Ya volvemos. Ingeniería en procesos bioalimentarios. En esta carrera, aprenderás a realizar e interpretar análisis físico-químicos, microbiológicos, sensoriales y nutrimentales. Elaborar nuevos productos alimentarios, aprovechando los recursos de la región. Así como también, todo lo relacionado con las certificaciones, en sistemas de calidad alimentaria, y manejo higiénico de los alimentos. Podrás desempeñarte profesionalmente en las diferentes áreas de las empresas públicas o privadas relacionadas con la industria alimentaria, tales como laboratorios de análisis de los alimentos, líneas de producción de alimentos, consultorías sobre los sistemas de calidad alimentaria de los productos agroalimentarios, desarrollo de investigación de nuevos productos y en la creación de tu propia empresa. Ingeniería en tecnología ambiental. En esta carrera aprenderás a realizar muestreos y análisis de agua, aire y suelo para la prevención y control de la contaminación, utilizando equipos y o sistemas de vanguardia. Así como también, gestionar trámites relacionados con la normatividad ambiental ante instancias gubernamentales y a desarrollar programas de seguridad e higiene, así como a operar plantas de tratamiento de aguas. Podrás desempeñarte profesionalmente en las diversas áreas de las empresas públicas o privadas relacionadas con la conservación del ambiente, tales como laboratorios de análisis ambientales, administración ambiental, gestión ambiental, calidad, seguridad e higiene. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en El Lagarto Oculto, en este entretenidísimo programa con los chavos de la cruda Dominguera y de Libélula, quienes nos platican un poco de los proyectos musicales que están llevando a cabo y de las perspectivas que tienen para este año. Ya José nos platicaba un poco de la gira que van a hacer por el centro del país, del segundo semestre del año lo que van a realizar ya Rezando al Sureste. Y bueno, Omar, te preguntamos, ¿qué planes tienes para Libélula? ¿Y en qué otras cosas andas metido? Porque ya vimos que eres un chavo muy movido, muy dinámico. Bueno, pues para Libélula, primero que nada, sacar el EP. Ya tiene que ser a principios de este año, porque ya dejé pasar mucho tiempo. Y ahorita estoy en unos proyectos con unos amigos, una escuela de música que se llama Ars Nova. Nosotros, se abrió esa escuela de música hace un año, entonces yo empecé a estudiar ahí y me entró el interés. ¿Aquí en Villahermosa? Sí. ¿Aquí en el centro? Me entró el interés de decir, oye, pues yo quiero ponerle este rollo para que, para también formar parte de algo, hacer algo aquí por el estado. Y ya fue que, pues, me asocié con mi amigo Rodrigo y le conté la idea de poner un estudio de grabación. Entonces empezamos a platicar y, pues, ahorita estoy montando el estudio de grabación. Ya estamos así a la mitad, a la mitad del proyecto, para ya a finales de enero empezar a trabajar con todas las personas que se puedan promocionarnos a las escuelas. Pues, poder decirle a las personas de las iglesias, a los grupos de salsa, a los grupos de ska, como el de mi amigo Pepe, y a las bandas de metal. No nada más, no nada más a las personas de rock, sino a las personas que también toquen otros géneros de música para ser más variado, ¿no? O sea que, en realidad, esta escuela está abierta para el que tenga interés en aprender un instrumento. Sí, para el que quiera aprender. Nosotros queremos darle la iniciación a la gente. Ok. Disculpa que te interrumpa. No, 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 adelante. Porque hay escuelas que, donde ya tienes que entrar sabiendo. Ajá. Y, pues, nosotros queremos que ellos empiecen desde cero, los que quieren empezar desde cero, y les damos todas las facilidades para que puedan entrar sin ningún problema. Tenemos también becas que estamos dando y maestros que realmente tienen ganas de hacer crecer esto, porque puedes tener, puedes tener, no sé, el dinero para hacer las cosas, pero si no tienes las ganas, y si no tienes más que nada el amor por esto, claro, pues no lo vas a hacer nunca bien. Claro, yo creo que es importantísimo tener este espacio también, pues, como, como de libertad, ¿no? y de que las personas puedan llegar también a experimentar de una manera adecuada lo que es la música. Claro. Yo creo que a todos nos tocó en la primaria tocar la flauta esta, que nos enseñaban como tres cancioncitas, y si a mí con trabajo me fue bien tocando la maraca, ¿verdad? Porque no se me dio, pero bueno, yo creo que el aprender música es un privilegio y se tiene que enseñar bajo ciertas condiciones de libertad. Sí, de hecho es muy bonito, y bueno, no sé, quizás sí es para cualquiera, pero para cualquiera que en verdad tiene ganas. Claro. Y que en verdad quiere, porque, pues, es una carrera de mucho tiempo. Sí. En algunas escuelas son hasta 10 años. Sí. Entonces nosotros queremos ser la primera escuela así particular para, de música, buscar algo con la SEP, o con el Instituto de Bellas Artes, para poder ser una escuela oficial a ellos, y tener la credibilidad. Claro. Que buscamos. Muy bien, pues ahí está también la comunidad universitaria que nos escucha. Que se acerquen los que tengan un interés. En verdad. Regala promociones para la UT. Ándale. Claro. Así es. Sí, ahí estaremos en la página de internet de La Garra Toca, también ya cuando tengan la información. Claro. Pasando justamente ahí en nuestra página los datos de contacto para que se comuniquen con Omar, y pues también con José para futuras presentaciones. Y bueno, a ver, hay algo aquí que me parece fundamental. Normalmente los músicos, desafortunadamente, se tiende a pensar que los músicos caminan de manera solitaria, ¿no? y de pronto no se encuentra apoyo ni en la iniciativa privada, ni en ciertos espacios institucionales. ¿Cuál va a ser, digamos, el mayor reto de ustedes en esa parte, ¿no? O sea, porque también cuesta financiarse, mover los instrumentos, el sueldo de los músicos, o sea, no, se dice del amor al arte, pero, pues, del puro amor no vives, ¿no? Claro. También requieren ustedes finalmente financiarse en esa parte, ¿no? Y para poder crecer como organización. Y para poder crecer. O sea, ¿cómo han visto ustedes, qué le dieron a los empresarios, y a la gente que se encarga de los espacios culturales, respecto a las oportunidades que requieren los músicos tabasqueños para poder consolidar sus carreras? Mira, pues, este, la verdad que el mayor reto que tenemos los músicos es crear comunidad. Crear comunidad. La comunidad va a hacer que nosotros salgamos adelante, ¿no? Porque es un trabajo en el cual, o sea, sí, aparentemente va solo, ¿no? Pero realmente, si hubiese comunidad, habría más oportunidades, no solamente para un grupo, sino para todos. Y otra de las cosas también es que quizá nos hemos olvidado de brindar los grupos. Mira, tenemos algo también muy, que nos daña mucho, que es creer que somos grupos locales. O sea, si somos grupos locales, pero eso no nos resta hacer las cosas con calidad. Así es. Si nosotros empezamos a hacer las cosas con calidad, o sea, nuestra música con calidad, invertirle a nosotros horas a la música, ensayar, hacernos de nuestras cosas, sonar bien, presentar un buen show, si nosotros hacemos todo eso, obviamente los que se van a dar cuenta primero van a ser los empresarios, porque están sobre eso, sobre el show, esos son sus, bueno, en este que es el business de la música, esos son sus, esas son sus tiradas, ¿no? entonces si tú prometes, si tú muestras calidad, obviamente vas a tener el, lo que quieras, pero es eso, ¿no? Enfocarse en lo que es hacer una comunidad, que también hacer comunidad te da calidad, porque te da calidad humana, porque tú empiezas a, a ver, y a compartir con gente que también tiene, y pues, obviamente lo que platicábamos hace rato de las, de las, de todas estas plataformas, donde tú puedes mostrar tu talento, y se van haciendo redes, y esas redes son la parte de la comunidad, que nos hace falta, ¿no? Aquí en Tabasco, yo creo que eso es algo muy importante, la comunidad, y pues también brindar la calidad, empezar a hacer, festivales y eventos con calidad, que la gente no solamente vaya a escuchar música, sino que realmente se lleve una experiencia, algo que tú digas, wow, un festival realmente, ¿no? Que se lleve algo en lo, en lo visual, en el, en lo auditivo, en lo sensorial, ¿no? Que, que esas partes son las que hacen la diferencia, en otros lugares, y por qué no va a hacerlo aquí en Tabasco. Interesantísimo, la verdad que cuando uno escucha de que, ok, hay un grupo de rock, tiende a pensar nada más, pues en el guitarrista, en el cantante, en los grupos, ¿no? Sí, pero realmente hay un, esto abarca más, porque. Hay un equipo de trabajo que viene desde las personas que te sonorizan, la gente que te hace el marketing, los ingenieros de sonido, ingenieros de sonido, gente que te ve, pues hasta la imagen, las cuestiones financieras, las cuestiones financieras, y hasta la familia que te ayuda a comer, la organización de los eventos. Claro, claro, nosotros, por ejemplo, nosotros cuando empezamos, éramos un buen, y decían, ¿y dónde vamos a ensayar? De todos lados nos corrían, ¿no? No, pues, y la mamá de nuestro baterista, ella nos dio la casa hasta el día de hoy, la verdad que, pues podríamos decirnos que somos sus hijos, ¿no? Porque como ellos nunca nos han apoyado, dándonos el espacio, y soportándonos hasta altas horas de la noche. Con la música, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, hasta el que te dice no vas a poder, ¿qué le haces a eso? No, todo eso forma parte de la música. Claro. Y es una parte que, pues también tienes que ir aprendiendo a, a controlar, ¿no? Y, pues, es bonito, todo dependiendo también con qué lo veas, como de qué forma lo veas, pero si vas con las ganas de ir adelante, pues siempre vas a encontrar la manera de, de buscar alternativas, ¿no? Y eso, eso es algo también muy, muy importante, ¿no? Que ahorita, lo que realmente nos va a sacar adelante a los músicos, a cualquier tipo de músico, va a ser la creatividad, la creatividad en la que tú te vendas, la creatividad en la que tú hagas las cosas, y puedas llegar a tocar a la gente, ¿no? Llegarle a la gente con algo innovador. Y también, claro, innovador, pero algo realmente sincero, que salga de ti. Auténtico. Que sea lo que la gente diga, wow, ese loco está haciendo cosas que, pues, yo voy al table, boli también tengo una muerte y bolero, ¿no? Claro, sí. Así de seguro, que se identifique, es algo así como muy, muy chusco, Así es. Es algo muy chusco, pero realmente, pues, luego dices, ¿por qué no? Claro. Claro. Oigan, yo les tengo una pregunta, es una pregunta un poquito difícil, pero no me puedo quedar callada, nunca lo he hecho, así que, ahí va. Ahorita estamos viendo en esta época, que la censura viene a todo lo que da. Entonces, estamos viendo que censuran los narcocorridos, que porque no son adecuados, que generan la cultura de la violencia, vemos que censuran la canción de Maluma, porque es misógena, y afecta a los derechos de las mujeres, vemos que censuran, bueno, censuran canciones, y censuran canciones, ¿qué opinan ustedes acerca de esto? Hasta horas de arte. Yo opino que deberían de censurarse, pero de robar a esos güeyes. Sí. La neta. Mejor dicho, imposible, José. Pues sí, ¿qué te puedo decir? Es que, es de eso, hemos platicado siempre, y me gustaría, bueno, nos gustaría conocer su opinión, porque finalmente, tiene mucha razón Victoria en lo que dice, de pronto, quienes toman decisiones, dicen, no, pues te censuro, porque esto es políticamente incorrecto, no se tiene que hacer así, el problema es que la realidad está ahí, ¿no? Y la música, y las artes, o sea, las películas, todo finalmente refleja lo que está pasando en la sociedad, y así como el sky y el reggae pueden ser músicas de protesta, el reggaetó y el narco corrido lo que hacen es reflejar justamente el machismo y la violencia que existen, ¿no? que vivimos, ¿no? Exactamente. El artista luego no necesariamente tiene la culpa, tiene responsabilidad, es cierto, ¿no? Porque también tú, tú eliges el tipo de mensaje que quieres dar. Claro, si es ético, si no es ético, si construye. ¿Ustedes cómo lo ven? O sea, ustedes que están metidos en la escena musical en Tabasco, que, este, se han enfrentado a algún tipo de censura en algún momento, o qué tipo de, de mensaje, por lo menos ustedes logran sondear en la comunidad de músicos de Tabasco, respecto a lo que quieren dar a conocer, ¿no? Lo que quieren transmitir. Mira, yo este, en este, en este rollo, nos hemos encontrado con muchos músicos, que, el lema de nosotros es la resistencia, ¿no? Resistir a todo lo que viene, porque es parte también de la música, la música tiene poder, la música es la voz de la gente que, que no, que no es escuchada, ¿no? Entonces, hemos tenido muchas represiones, por parte de, de, no solamente yo, ni la banda, ¿no? También otros grupos, hemos tenido represiones de parte del gobierno, de que, oye, ya cállate, o cosas así, te apagan el sonido, de esas cosas, ¿no? Pero, este, pues digo, hay que seguirle, ¿no? Hay que seguirle, y en, en, en base a eso de la censura, pues, la verdad que sí, cada quien elige, ¿no? Hacia dónde ir, o construir, aportar, o pues, seguir estando en donde estamos, ¿no? Eso, eso sí, bueno, a mí me causa un poco de tristeza, ¿no? Digo, la música es universal y es vida para todos, ¿no? Claro. Pero sí, si me, yo pienso que podría haber, o sea, los narcocorridos podrían, no sé, evitarse ese tipo de cosas, ¿no? Y hacer cosas que, que realmente le digan a un niño, ay, si me esfuerzo voy a vender droga y voy a tener mucho dinero, ¿no? Que realmente le digan a un niño, oye, sabes que es que si le, si te esfuerzas y le echas ganas, puedes llegar a hacer cosas increíbles, ¿no? Entonces, si nos hemos topado con ese, con ese tipo de represión, eso sería censurarnos, a nosotros que le cantamos a la paz, ¿no? A la libertad, a la buena vibra, pero no solamente nos censuran ahí, también censuran al, al, al periodista, también censuran al, al artista, que a todas las personas que se, que se, que se propongan, mostrar algo artístico, siempre lo van a ver como, como, como algo que los, que los, intimida, intimida, claro. Perfecto. Muy bien, nos tenemos que ir a un corte promocional, vamos a rezar con el último bloque para seguir platicando con José Villalpando y con Omar Esteban García, sobre los proyectos, ay Dios, musicales tabasqueños, la cruda dominguera y li vélula, porque los lagartos también leen. El lagarto oculto. Ya volvemos. Ingeniería en gestión de proyectos. En esta carrera aprenderás a identificar oportunidades para la creación de nuevos negocios, realizar mejoras en las empresas establecidas, así como también formular planes de negocios para empresas nuevas, e implementar estrategias que le permitan conseguir financiamientos para el desarrollo de nuevos proyectos. Podrás desempeñarte profesionalmente en instituciones que otorgan financiamiento a proyectos, agencias de publicidad, servicios comerciales de empresas e industriales. Como profesionista independiente, con un alto sentido creativo y emprendedor. TSU en desarrollo de negocios, área mercadotecnia. En esta carrera aprenderás a realizar investigaciones de mercado, desarrollar planes estratégicos de mercadotecnia y campañas de ventas, implementar y evaluar el desempeño de las acciones de la empresa en ventas, compras, inventarios, proyectos de comercio, promoción y publicidad, así como también detectar oportunidades de negocios nacionales e internacionales. Podrás desempeñarte profesionalmente en áreas de ventas y servicios, mercadotecnia, promoción y publicidad, relaciones públicas, administración, comercio, investigación de mercado, servicio a clientes, consultor en el desarrollo de nuevas empresas, elaborando propuestas de inversión, puede ser empresario o asesor independiente para pequeñas y medianas empresas. Hola, buenas noches, estamos en una emisión más de su programa El Lagarto Oculto, en una interesantísima charla con dos tabasqueños que tienen unos proyectos muy, muy, la verdad, deslumbrantes, a mí me parece excelente lo que están haciendo, sobre todo porque brindan de identidad y de orgullo a todos nosotros como comunidad. Y se llama La Cruda Dominguera y Libénula. Y estamos platicando con José Villalpando Padrón y Omar Esteban García González acerca de esto. Y bueno, regresamos ahora a una charla que teníamos acerca de la censura, de todos los obstáculos que han tenido. Y díganme, ¿cuáles son sus retos? ¿Cuáles son sus propósitos y sus metas para este año 2017? Pues, hacer más música y hacerlo siempre porque te gusta, porque, no sé, porque lo amas hacerlo. No solo porque hay veces que la gente, bueno, nosotros, por ejemplo, hacemos música así muy obligadamente y luego no salga como queremos. Entonces, me voy a llevar las cosas un poco más con calma para poder hacer más música, para que la gente siga escuchando y para trabajar en los otros proyectos que tengo, en mis otras bandas, en la escuela, en el estudio, y para poder invitar a toda la gente a que se una con nosotros, abrirle la mente, a que ya no sean tan materialistas y se peguen más un poquito al arte, porque está muy chido y me da tristeza que ya se esté muriendo todo eso, nada más por otras cosas que bien se podrían resolver hablando, quizá. Y tocando, en el toquín. Muy bien, oigan, una última pregunta antes de que nos vayamos con las recomendaciones de libros, de películas y de discos que obviamente, pues, como músicos nos tienen que recomendar algún disco que hayan escuchado. ¿Cuál ha sido el papel del Internet y de las redes sociales en sus carreras? Finalmente, ahorita, la conectividad, la tecnología nos permite estar comunicados con mucha gente del otro lado del mundo, de compartir información, pero también de compartir música, ¿no? Hay aplicaciones o páginas web como Bandcamp, ustedes nos recomendaron una que se llama Notes, que estoy viendo aquí precisamente que está muy interesante. ¿Cómo ha sido esta parte? Porque de pronto puede ser un arma de doble filo, ¿no? O te pierdes dentro de la inmensidad de información que se encuentra y de las propuestas que se encuentran en Internet, como lo que ocurre en YouTube, por ejemplo, o de pronto logras conectarte finalmente con una buena comunidad que quizá no está en otra parte del país o del mundo y que te ayuda a seguir robusteciendo tu proyecto. ¿Cómo ha sido el papel que ha jugado las redes sociales y el Internet particularmente con ustedes? Ah, pues, el Internet es muy, es muy, este, malo y a veces muy bueno. A mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, cuando subo videos, me gusta subir mucho videos tocando y cosas que voy aprendiendo. Entonces, tienes que, tienes que saber la, la hora exacta en donde hay más audiencia, el momento y lo que tienes que poner porque a la gente siempre la vas a, la vas a enamorar con lo que pongas en tu descripción, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú pones, me he esforzado mucho para sacar esto, 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 más gente va a tener alcance. Y si tú subes algo nada más, sin, sin alguna descripción, por decirlo así, ya no es tanto al alcance. Entonces, ya es donde tienes que poner, donde tienes que pagar, por ejemplo, en Facebook para que tus publicaciones sean a otras personas de otros países, de otros estados y tenga un poco más alcance. Pero, pues, también es malo porque no podemos clavarnos nada más en ser un proyecto de Internet, una banda de Internet. También hay que buscar shows en vivo o en estudios, más que nada. Perfecto. Sí, para nosotros el Internet ha sido muy importante en el aspecto de que nos ha acercado con gente a donde vamos a tocar en otros lados y, pues, quedan, ¿no? Te contactan y ahí van siguiendo también tu carrera y, pues, hay gente que también te conoce de otros lados por medio del Internet. Yo digo, en esa parte, el Internet nos ha ayudado mucho y es súper importante también para crear la comunidad, que te digo, ¿no? Porque lo importante que, o sea, hablamos mucho, mucho, mucho de la música, pero a veces se nos olvida hablar de la gente a la que va dirigida, ¿no? Porque, pues, es para alguien este trabajo, ¿no? Es para la gente y la gente, pues, como ahorita es una época donde todo eso es redes sociales y todo eso, donde mientras más presencia tengas ahí, más éxito vas a tener. Perfecto. Muy bien, pues, por ahí veo que traen una guitarra y, aparte, nos den unas recomendaciones con qué quieran empezar. Así es, ustedes digan, son los invitados. Pues, nos vamos a ir al final del programa con una canción que le vamos a inventar a Lagarto Oculto. Muy bien. Bueno, por lo pronto, dinos, José Pepe. ¿Cómo te gusta que te llamen, José Pepe? Como sea. Bueno, ¿qué libros, qué discos o qué películas nos recomiendas? Bueno, yo te recomiendo una película que me gustó mucho que se llama... Ay, es que tengo varias. Bueno, voy a ir por el disco, ¿va? Para que te vengas. Voy a recomendarles este disco de Mago de Ómara. Se llama Gaia 2. Este disco está muy bueno, lo que es la letra y todo lo que... La música y, aparte, el cantante, ¿no? Eran otra onda. Y, pues, les recomiendo este. Y también quiero recomendarles otro que se llama... Ni buen afro beat. De Ni buen afro beat, que es una de las bandas que he estado escuchando mucho últimamente. Tienen un contexto político muy interesante, ¿no? Con pedazos donde viene hablando Mujica, el expresidente de Uruguay. Y también, pues, canciones que van a eso, ¿no? A la sociedad. Y, aparte, son muy bailables, muy alegres. Tienen toda la onda afro. ¿De dónde es este grupo? Influencia de Felacuti. Ellos son de Chile. Ah, de Chile. Ellos son de Chile. Y, este... Y, la verdad, que son muy buenos. Les recomiendo al... El Ni buen afro beat. El disco se llama Ni buen afro beat. Perfecto. Excelente. Y, este... Bueno, de libros, pues, a mí me maravilló desde niñito todo lo que es Tolkien, ¿no? El Señor de los Anillos. Y todo eso. Entonces, yo les recomendaría la trilogía del Señor de los Anillos para todos los que les guste acá lo fantasioso, ¿no? Eso me fascina y, aparte, creo que es algo que nos hace volar la imaginación y, por ende, la creatividad. Y, de películas, bueno, pues, les voy a recomendar una que vi hace poco. En este... En el año que pasó. Se llama Little Boy y habla acerca de la fe. Es de un niño pequeño, ¿no? Que pierde a su padre. Sí, no. Su papá se va a la guerra y él... Y él nunca deja de creer que va a regresar, ¿no? Y, entonces, esa película me gusta mucho y tiene un buen mensaje. Perfecto. Tú, Omar, ¿qué recomendación nos tienes? ¿Qué nos traes? Pues, pueden escuchar a un maestro y un músico que se llama Ilan Barlavi. Es de Veracruz. Y, bueno, también da clases y todo eso. Él combina lo que es el jazz y el rock progresivo también con... Y el son jarocho. Con el son jarocho. Más cultural. Qué bello. Pues, él tocaba en Sonex, ¿no? En Sonex, sí. Ilan Barlavi. Más o menos de eso, Ilan Barlavi. Ah, mira. Perfecto. Y de libros... Bueno, a mí me gustan mucho los libros de cultura. Les puedo recomendar unos que se llaman De los Olmecas a los Aztecas. Perfecto. Y otro que se llama Bases y Psicodinámicas de la Cultura Azteca. Entonces, empecé a leerlo para tratar de ver qué hacíamos antes. Antes de ser colonizados. Excelente. De películas sí no les digo nada porque no soy muy amante de las películas. Del cine, ¿no? Muy bien. Perfecto. Tú, Víctora, ¿qué nos traes de recomendaciones para...? Yo les traigo dos libros. Uno es de Mauriz Duerger, que se llama Los Partidos Políticos. Clásico. Este clásico de la ciencia política, sabes que es mi tema. Y bueno, aquí se hace un análisis muy extenso en los partidos a través de, pues ya sea cómo se organizan los partidos, si de comité, de sección, de célula, de milicia. También, pues, cómo están los partidos respecto al monopartidismo, al bipartidismo, al multidipartidismo. Y, pues, cómo se da también los partidos, si son de cuadros, si son de masas. Es una clasificación, una descripción muy extensa en los partidos y también habla de distintos países. Entonces, también hay una descripción interesante en este sentido. Y otro más light que les traigo, pero igual de bueno, es Vuelo de Noche, de Antoine Saint-Exupéry. Y, pues, esta es una novelita pequeña, es un cuento realmente. Y está llena de fantasía, está llena de ilusión. De verdad, es una lectura que se la leen rapidísimo y te deja un mensaje maravilloso, lleno de optimismo. Y la pueden leer tanto niños como adultos y yo creo que es espectacular. Se la recomiendo. Tú, ¿qué nos traes? Cuéntanos. Yo no traje un libro, pero les voy a recomendar una película y un disco. La película y, en verdad, cuando salgan en el cine, vayan todos a verla. Todos. Es obligación. Es obligación. Ok. Es Bellas de Noche. Es de la cineasta mexicana María José Cuevas, hija del pintor José Luis Quevas. Es una película documental que se estrenó en el año 2016, apenas en noviembre, diciembre del año pasado. Donde retrata finalmente la historia de las cinco vedettes más importantes de México. De Lin May, de Wanda Seux, de Olga Briskin, de Rosy Mendoza y de la princesa Yamal. No tiene desperdicio. Más allá del componente estético y de la mirada glamorosa y del éxito pasado que tuvieron las vedettes. Es un documental sumamente humano que muestra rasgos de un México que aparentemente ya se fue. Pero que, en el fondo, sigue estando ahí latente y dormido. Habla de prejuicios. Habla del éxito. Habla de cómo se ve el cuerpo de la mujer. De cómo se manejan las carreras. De los excesos. Y, al final, en verdad, termina siendo hasta un tema existencial. Porque se habla de la soledad. Del amor. De la vida y de la familia. No tiene desperdicio, en verdad. Tuve la oportunidad de verla en estas vacaciones en el Cine Autonial en la Ciudad de México. Váyanla a ver. Porque sí es obligatoria. Y el disco que les recomiendo tiene que ver con el género musical de hoy. Que es un grupo que se llama Esca Cubano. Un grupo asentado en Londres. Que finalmente tiene integrantes también cubanos e ingleses. Yo estaba haciendo una búsqueda un poco de la música. De este género en particular. Y ha sido de lo que a mí me gustó. Entonces, les recomiendo muchísimo el último disco de Esca Cubano. Es una banda que, bueno, se lo vamos a compartir también en la página de Facebook. Para que le den seguimiento. Y, bueno, antes de irnos. Pues, Omar, José, compártanos en sus redes sociales. ¿Cómo se puede poner la gente en contacto con ustedes? Bueno, nos puedes encontrar en Facebook como La Cruda Dominguera con K, ¿no? Con K. Con K. Con K. Perfecto. Eso es importante con K. La Cruda Dominguera con K en Facebook. En Twitter como Cruda Dominguera igual con K. En Instagram, La Cruda Dominguera todo junto. Y en el YouTube como La Cruda Dominguera también. Perfecto. Muy bien. Tú, Omar, ¿dónde te contacta la gente? Me pueden contactar por medio de Facebook. Estoy como Omar González. También mi proyecto Libélula MX. Y Escuela de Artes Arsnova, por cualquier duda también. Excelente. En Instagram también estoy personalmente. González, guión bajo, Omar punto 13. Y en Twitter es Death Blow 195. Muy bien. Excelente. Excelente. Qué interesante programa. De verdad, les agradecemos muchísimo. Me gustaría, bueno, bueno, en lo personal me gustaría pedirles la, o no sé si algún día cuando ya salga el disco podemos volver a regresar y presentarlo aquí y ya apuntar algo realmente acústico que venga acorde, ¿no? Pues también igual. Igual si nos invitan a Comalcalco a una sesión donde estén llameando. Vamos, por supuesto. Pues bueno, ahí tienen una guitarra y nos dijeron que al final nos iban a hacer algo. Que nos iban a hacer una canción de Lagarto Oculto. Un toquín. No importa que no sea de Lagarto Oculto, pero un palomacito nada más para que la gente tenga como un tentempié de lo que pueden escuchar. De la canción de Lagarto Oculto. Adelante, a ver, nos movemos aquí tantito. No, yo no sé nada, grita. Bueno, dale. Tú dale, hermano. Quisiera yo estar junto a ti y demostrarte mi cantar, recitarte cosas bonitas. Te invitamos a ver el lunes a las ocho y ya me equivoqué. No era ver, era oír el Lagarto Oculto. Recomendaciones de libros, de películas y discos y después. Uy, 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 uy. Muy bien, pues ahí lo tienen. ¡Bravo! En Lagarto Oculto. Muy bien, nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerden los lunes a las ocho de la noche y los repeticiones los sábados a las doce del día y también en el canal de YouTube de Sintonía UTAB. En la cuenta de Lagarto Oculto. De Lagarto Oculto, porque los lagartos también en... ¡El Lagarto Oculto! ¡Hasta la próxima! Esto fue El Lagarto Oculto, un programa de análisis, debate, cine, libros y entrevista. No dejes de sintonizarnos nuevamente a las 20 horas por Sintonía UTAB en el 102.5 de FM, porque los lagartos también leen El Lagarto Oculto. ¡Hasta la próxima!